Antes de comenzar el vídeo gente, quiero deciros una cosa muy importante y si estáis viendo esta parte Recordar siempre, dejarle un pedazo de like para seguir apoyando las inversiones totalmente gratuitas Y si queréis que siga trayendo más, dejarle un like para hacerme saber que queréis más inversiones Y no solo eso, estas inversiones las vamos a estar vendiendo durante la semana con los 9 SC de los tokens Que van a ir sacando prácticamente a diario o incluso cada día, depende de como quieran plantearlo EASPOR pues iremos vendiendo Y siempre estamos avisando de las compras y de las ventas en directo en Twitch Así que si no me seguís, sígueme y vamos con este vídeo Si no quieres tradear y lo quieres todo mucho más fácil, aquí te dejo U4GM La página de monedas más barata y más fiable de todo el mercado Y de hecho con mi código SUPER tendréis hasta un 5% de cuento para que os salgan un poquito más baratas esas moneditas Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva inversión En el día de hoy os voy a traer una inversión que va a estar enfocada para vender en los próximos días Ya que como sabéis tenemos nuevo sistema de tokens Y esto hará posible que si sacan mucho SC de tokens, piden buenos requisitos Los jugadores mencionados que os voy a decir ahora podrían subir bastante De hecho seguimos arrastrando inversiones de la semana pasada que tampoco ni se vendieron Porque sacaron, no sacaron tokens, vale, quedan 3 tokens contados y de hecho muchos los sacaron en objetivos Y también por el hecho que tampoco se han pedido en los propios requisitos de los torneos de los fines de semana de las copas, vale Entonces en este caso como os digo, esta inversión que os voy a comentar va a ser enfocada para los nuevos SC de tokens Que van sacando a diario si están sacando, vale, depende, hoy han sacado uno Pero a lo mejor mañana cuando estoy viendo el vídeo no han sacado ninguno Entonces todo depende, vale, ya os digo que depende muchísimo Pero con el paso de los días irán sacando Entonces por esta parte como os digo voy a enseñar cartas que podéis invertir a total SC sin ningún tipo de problema Y aparte también os voy a enseñar otra cosa que merece la pena para invertir De hecho hace poco se compraron a SC las cartas especiales de la media 86 que recomendamos Y se pusieron literalmente en 13.000 monedas de las cuales si fichasteis por menos de 11 estaréis sacando casi 1.500 o 1.300 monedas por cada carta que tampoco está nada mal Si habéis fichado a esos precios como digo está muy bien Pero vamos a repetir inversiones de la semana pasada porque no se vendieron y no subieron Y podríamos invertir de cara esta semana por el tema de los tokens porque en cualquier momento se puede vender Y así aprovechamos y podemos ganar más monedas De hecho si tenéis inversiones de la semana pasada y no han subido Como digo podéis invertir en estas otra vez para el sistema de tokens o las cartas o no SCs que vayan sacando Entonces en este caso vamos a pasar directamente con las inversiones que voy a comentar Porque hace poco sabéis que comentamos los laterales derechos oro comunes de la liga francesa Pero visteis que no subieron prácticamente nada De hecho el que lo tenga fichado de cartas es bien ¿vale? Porque ahora mismo como digo están por 450, 400 y algo ¿vale? Podéis verlo por aquí, 450, 400 monedas y un par de cartas Entonces si tenéis la posibilidad de fichar todas estas cartas a 400, 350, perfecto Más de lo mismo como dije con los laterales derechos franceses de esta liga O sea de cualquier liga laterales derechos oro comunes de cualquier liga está muy bien De hecho os recomiendo que los fichéis porque seguramente nada los van a pedir Tengo confianza y espero que esto lo pidan porque llevamos semanas sin que se vendan en sí ¿Por qué? Porque no lo están pidiendo Yo sé que en cualquier momento lo van a pedir Como saquen algún SC o la semana que viene digan copa de la liga francesa O tal de la liga francesa Pum, los laterales derechos franceses se ponen en 1500 monedas segurísimo Ya os digo, invertir a descarte, invertir mucho Porque luego cuando llegue el momento la gente se arrepiente de haber invertido muchísimo Ya os digo que también toca esperar Podéis ver que los laterales izquierdos franceses también os dije de recomendaros en ellos Pero no ha subido mucho ¿vale? Estamos repitiendo prácticamente algunas que otras inversiones que recomendamos en la semana pasada Y no se vendieron por esta parte también 400 monedas estos jugadores, si podéis ficharlos, perfectísimo Ya os digo que todo lo que sea descarte está muy bien Ahora, pasamos a otras ligas que los jugadores como digo están muy baratos Y podrían pedirlo Por ejemplo, de la Premier no los voy a recomendar ni de la liga Santander tampoco ¿Por qué Santander tampoco? Porque la Santander ya la invertimos la semana pasada Y de hecho creo que ahora a día de hoy estaban a 1500 monedas ¿Vale? O sea, a día de hoy están a 1500 monedas No merecerá para invertir porque ya han subido de precio De hecho, los recomendamos la semana pasada Y si los tenéis podéis venderlos porque están a precios buenos para vender Entonces, en este caso Laterales derechos de la Bundesliga Podéis ver que su precio es de 500 o 450 De hecho, os recomiendo que si queréis fichar que sea por 400 monedas Todas las cartas de laterales derechos de oro comunes de la Bundesliga A 400 monedas Todo lo que se descarte, bienvenido es ¿Vale? Único no invertimos esta semana Porque sabéis que cada semana están siendo muy caros Y está muy difícil Entonces, laterales derechos de oro comunes de la Bundesliga También está muy bien ¿Vale? Podría deciros también Por ejemplo, yo que sé Nos vamos a la serie Pero están caros también O sea, que no merece la pena Y lo de la Liga Santander No lo digo porque ya están caros Y lo de la Premier No me sale rentable ni a cuentas Porque ya sacaron su Liga o su Copa en sí ¿Vale? Entonces en esta parte Esto es lo que tenemos por aquí Más o menos de la inversión Que recomendamos la semana pasada Pero que no subieron mucho Y hay otras cosas que hemos implementado también Para esta semana Que podrían venir muy bien Ya os digo Que todo lo que sea descarte Es buen precio O sea, todo lo que sea fichar A descarte 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 Siempre es buen precio Ahora Pasamos como os dije Esta semana También podríamos invertir Con las medias especiales 86 Que están muy muy baratas Y os recuerdo Que ahora mismo Están por 12.000 O sea, cuando estéis viendo este vídeo Están por 12.000 monedas Cuando veáis A lo mejor ¿Qué os digo? Es domingo Por la tarde Han sacado cosas Pero tampoco Han pedido muchas medias Y no sirven para nada Bajan un poquito Y se ponen a lo mejor en 11 Seguramente cuando estéis viendo este vídeo Estén por 11 11.500 Incluso más barato Toda media 86 Siendo especial Por menos de 11.000 monedas Está muy bien Como os dije Hace poco Se vendieron por 13.000 Y 13.500 Depende de la media Que hayas fichado Podrás sacarle Más o menos profit Pero cualquier Media 86 especial Por menos de 11.000 Está muy bien Entonces os digo Toda carta especial Que podáis fichar De estas Media 86 Que sea por 11.000 monedas Está muy bien Ya os digo que Cualquier carta Por ese precio Por ese rango Está perfecto Porque hace poco Voy a repetiros Que las compramos por 11 Por menos de 11 Inclusive gente que la ficharon Por 10.500 Es un precio más barato posible Y la vendieron Por 13.500 Sería más o menos Alrededor Quitando de tax Pues unas 3.000 Y algo de monedas De beneficio Si ficháis muchas Pues más monedas Para ganar O sea Tenéis que tener en cuenta Que siempre Si ficháis 3 cartas El propio va a ser Como mucho de 30.000 monedas Y tirándolo largo Porque teniendo en cuenta Que son 3.000 monedas Por carta Y tienes 3 cartas Son 9.000 monedas Entonces tenéis que fichar bastante Si tenéis muchas monedas A lo mejor sale más a cuenta Fichar Los laterales derechos Que hemos mencionado Porque es más baratito Es más asequible Podéis fichar más cartas Si pueden poner mi cliente Sacar mi monedas por carta Todo depende ¿Vale? Entonces si queréis fichar Un poquito de todo Pues podéis fichar Media 86 A precio de descarte O el otro Normalmente Esto está más barato Está más asequible Los domingos Por la tarde ¿Vale? Domingos por la tarde Tirando a 8 Y 9 de la noche Hora española Está muy barato Y de hecho incluso Los lunes también Podéis ficharlo Ya digo que depende De los días Iremos vendiendo O no Así que si tenéis la posibilidad De invertir en estas cartas Que hemos mencionado Está muy bien Vamos a volver a repetir Muchas de estas inversiones Porque sé que merecen la pena Lo que pasa Que no han dado resultados Porque no han salido las copas No han salido lo que hemos mencionado Y solo da resultados En algunas que otras cosas En concreto Así que nada señores Muchas gracias por ver el vídeo Gracias por suscribirse Dejarle un like Y apoyar el contenido Que se les hace un montón Y nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Chao Chau Chau